En Bucaramanga se cumplió la primera válida departamental de patinaje. En la válida participó el Club San Silvestre. Participaron más de 240 patinadores de todo el departamento, dando así apertura a nuestro primer departamental. La idea de este departamental fue vincular a niños mayores de 7 años en adelante, donde participaron categorías transición, categoría mayor y categoría menores. En la competencia que se llevó a cabo en el Patinódromo de la Ciudad de la Real de Minas, contó con la presencia de 20 clubes del departamento y más de 200 deportistas. Gracias a Dios a nuestros deportistas del Club Infante Club San Silvestre, nos fue muy bien obteniendo un promedio de 12 medallas de oro, más o menos 12, 15 medallas, entre 12 y 15 medallas de plata y unas medallas de bronce. Nivel exigente fue el que se observó en cada una de las mangas, donde participaron los corredores del Club San Silvestre. Nuestros deportistas destacados, como Isabela Mene, como Carol Rubio, Tatiana Zárate, Daniel Silva, entre otros deportistas, deportistas que realmente entregaron todo en esta competencia. Luego de esta competencia, desde ya se prepara el club para otro reto, donde espera dejar muy bien representada la ciudad. La idea de nosotros del próximo campeonato es un zonal en una ciudad de Barranca Bermeja, donde vamos a prepararnos para poder estar dentro de los primeros de Santander. El evento contó con el aval de la Liga Santanderiana de Patinaje.